Es tan importante, fíjate que hablen, no sé si es tan importante, me parece que nos estamos... No, pero sí, o sea, tendremos que concluir que hasta donde sabemos, aquí la PDI impecable, como nunca, o sea, respetuosos de los derechos de las víctimas, las han amparado, las han socorrido, respetuosos de los derechos en una jurisprudencia garantista de los involucrados, ¿cierto? Que todavía no han sido nombrados, mencionados como culpables, definitivamente, o sea, la PDI impecable, de la investigación, han ido en los tiempos correspondientes a sacar el material que hay que sacar adentro de Televisión Nacional, no les ha importado que sean ex-candidatos alcalde, grandes productores, han tratado con la igualdad ante la ley a estas personas como deben ser tratadas, impecable, impecabilísimo desde todo punto de vista. Acá donde está el problema es en el tratamiento que le dan los medios a esta situación, y yo insisto en eso, porque me parece que es un subterfugio, una vez más, decir nosotros daremos todas las garantías y no hacer lo que está diciendo José Miguel, por ejemplo, o sea, se trata de un canal de televisión que hace una semana exhibió un reportaje, digámoslo, porque nos ponemos todos así, un reportaje de la pedofilia en que los pedófilos eran personas razonables, fantásticas, con las que se podía conversar, que tenían causas y razones para su pedofilia, que no eran enfermos, sino que eran personas con las que la periodista podía tener casi como un contacto, o sea, un reportaje sobre la pedofilia completamente distorsionador, que deja a los pedófilos como personas con las que uno podría entrar a razonar, ¿ya? y voy a entrar a comprender ese mismo canal, que con las razones que fuera, que yo no sé por qué tenemos que entender a los pedófilos, yo no tengo ningún interés de entender al pedófilo para entender la reacción de ellos y alejar a los niños. ¿Ya? Pero es un reportaje, yo lo dije antes internamente acá, gravísimo. En ese mismo canal, hoy día resulta que nos enteramos que hay un pedófilo que ha estado a cargo, en la condición que sea, de una cantidad de niños que además, a mi juicio, han sido explotados comercialmente. Nelson Mauricio, queremos...